La pregunta que ha surgido en los últimos días, y aprovecho para saludar a todos mis amigos de los Vendehumos MX, que los invitamos a suscribirse, si es que todavía no están suscritos, es en torno al Club de Fútbol Monterrey, que se dice, que se asegura que el vestidor enrayado se está roto. ¿Qué realmente ha pasado con el Monterrey en los últimos días? Con la información que hemos visto por parte de la capital, puntualmente de un diario que habla en una columna que Luis Romo quiere salir del equipo, porque supuestamente el vestidor estaba roto, que ya no estaba tan cómodo en el Monterrey. Y la noticia principal que sacaron es que Fernando Ortiz, entrenador de rayados, estaba peleado, que ya no se puede ver con él, con su auxiliar Peter Telemaque, que es prácticamente su mano derecha en el equipo de rayados. Días después que surgió esta información, compañeros míos aquí en Monterrey salieron a desmentir esto. Aclaran que es un tema de golpeteo contra rayados, que hay una campaña por parte de periodistas en la Ciudad de México contra el Monterrey. Y yo lo que quiero hablar de este tema es la situación de por qué interesaría a estos periodistas en la Ciudad de México estar pegándole a rayados. ¿Cuál es el motivo detrás de todo esto? Se dice por parte de periodistas en Monterrey, no quiero decir ningún nombre para no meterme en ningún problema, que casualmente desde que el diario, que ya sabemos de cuál se trata, empezó a tener por ahí más información por parte de la América, es cuando de forma casual llegó también un golpeteo contra el Monterrey. Porque sabemos que internamente en el Club América no agradó que Fernando Ortiz, días después de irse de la América, fue anunciado como nuevo director técnico de rayados. A mí en lo personal me parece una tontería que se le acusa al Monterrey que fue deshonesto en la forma de contratar a Altan Ortiz, por dos motivos. El primero, no se sabía si Bucetich iba a salir del Monterrey, porque rayados tenía una semifinal en puerta ante el equipo de Tigres. Rayados no tenía contemplado que Víctor saliera porque era el equipo candidato a ser campeón del fútbol mexicano. Bucetich hizo 40 puntos. Realmente, antes de la semifinal contra Tigres, no daba indicios de que Víctor podía salir de la institución. Se da la eliminación de rayados. El Tato Noriega, muy enojado por las formas de jugar del Monterrey, despide a Bucetich y él dice en un discurso para la prensa, para los medios de comunicación, que él quería otra cara en el Monterrey. En eso contrata a Fernando Ortiz y de forma sistemática se le acusó que fue deshonesto contra el Club América. De entrada, no sería deshonesto por lo que ya les mencioné, porque no es cierto. El Monterrey, antes de ser eliminado, sí tenía en mente continuar con Bucetich, porque si era campeón de México, ¿cómo lo ibas a destituir? ¿Con qué cara? 40 puntos y campeón de México, ¿cómo lo destituyes? Por el fracaso, claramente tenías que destituirlo. Ahora, si es que realmente vamos a pensar como la gente en la capital, como los directivos de la América, como algunos jugadores que puedan pensar esta misma versión, vamos a pensar que el Tato Noriega sí buscó a Fernando Ortiz en plena liguilla del fútbol mexicano. No hizo nada equivocado. Segundo, ante la FIFA, el reglamento indica, si te quedan seis meses de contrato, tú puedes negociar con un entrenador o con un jugador. Un club tiene toda la libertad del mundo de estar negociando con un entrenador o jugador que le queden seis meses de contrato. Entonces, si es que Rayados hizo eso, tampoco está mal. Discúlpenme, pero Monterrey no hizo nada equivocado y a raíz de eso la América se molestó. Y sí da la impresión desde fuera, sin tener las pruebas, que puede existir esta influencia para que al final de cuentas busquen golpetear al club de fútbol Monterrey. Ahora, Rayados tiene pendiente la semifinal de la Champions Cup, la liguilla del fútbol mexicano. Yo no creo que la América tenga la necesidad de mandar alguna orden o de mandar alguna indicación para desestabilizar a Rayados. Yo no sé cuál sería el otro motivo, por qué a este diario de la nada se le ocurrió inventarle cosas negativas al Monterrey. Es un tema muy extenso de todos los intereses que pueden existir, obviamente, en los medios de comunicación, todo lo que se ve a nivel nacional. Y la pregunta es clara, ¿en qué momento se van a detener estos golpeteos? ¿En qué momento van a parar? Si es que Rayados se topa contra la América en la final de la Champions Cup, que se puede dar si mañana Rayados vence al Columbus Crew y el América, por su parte, elimina al Pachuca, que en estos momentos está disputando el partido. Por cierto, vamos a ver ya el día de mañana qué pasa con las Águilas de la América, que es un equipazo, no quiero demeritarlos. Si es que se da esta final internacional América contra Monterrey, ¿surgirá un nuevo chisme por parte de este diario? Yo no lo veo descabellado. Y si se ven las caras otra vez en una liguilla, tampoco lo veo descabellado. Simplemente hay que aclarar que, según la información de distintos compañeros, no hay vestido roto. El equipo está unido, obviamente, por el objetivo que es la liguilla del fútbol mexicano, de lo que va a ser claramente la Champions Cup, en búsqueda de este doblete. Tú, como aficionado de la América, Guadalajara, Pumas, Tigres, Monterrey, ¿realmente crees que el vestidor de rayados está roto? ¿O sí consideras que hay una campaña muy marcada por parte de algunos medios capitalinos contra el Monterrey? Aquí te leo. Y, por favor, suscríbete a este canal de los Vendehumos MX. Mucho ánimo.